las playas son lugares donde uno cuando se topa con un animal de la zona, este lugar se convierte en algo más mágico para nosotros, desde sus aves marinas hasta sus peces que podemos ver cuando el agua está tranquila, para la mente del ser humano se forma un paraíso este tipo de lugares. entre todas las especies que nos podemos encontrar en este lugar, tal vez los cangrejos sean los más especiales de todos ellos, esto se puede deber a que solamente en estos lugares se pueden observar, existen muchos géneros de decápodos, pero uno de los más intimidantes son los violinistas, esto por su enorme tenaza, es en esto donde entra el cangrejo violinista de agua salubre o articulado rojo. son cangrejos que habitan en toda la costa este de los estados unidos, desde capecote hasta las playas de texas, en lugares arenosos o pantanosos, donde las aguas descubren una porción durante la marea baja, además de ser aguas poco salubres, pero dependiendo de que tengan una cantidad de sal, cavando madrigueras en la tierra de una profundidad de 2 a 5 centímetros, donde tapan sus entradas con barro o arena muy húmeda, llegando a aventurarse hasta 50 kilómetros en mar abierto. el género al que pertenece este violinista se llama uca, cangrejos que dependiendo el sexo desarrollan una quela que se hipertrofia más que la otra, es esta diferencia la que ha formado su grupo. este violinista es de un tamaño similar a otros exponentes de su grupo, llegando a medir unos 5 centímetros de ancho, presenta 10 extremidades, 2 de las cuales están adaptadas para sujetar, mientras que las otras 8 son usadas como aparatos locomotores, todas contando con articulaciones para tener un movimiento más controlado y ágil. son de color castaño con tonos grises con porciones rojas, sobre todo en las articulaciones, presentan ojos que están expuestos por un tallo que sobresale de su cuerpo, lo que les ayuda a ver desde sus madrigueras sin la necesidad de salir de ella, solamente sacando sus ojos de la arena. su dimorfismo sexual se centra en la región más obvia que sobresale, su tenaza, los machos son los que presentan esta hipertrofia, la cual puede ser de la quela derecha o izquierda, que se usa como atractivo sexual, mientras que las hembras tienen un desarrollo normal de sus apéndices. son animales solitarios o gregarios dependiendo las condiciones, se llegan a agrupar cuando hay algún lugar para alimentarse, este evento puede atraer peleas por la comida, también llegan a agruparse cuando la marea baja, pero esto es común verlo fuera del mar, cuando un grupo va en búsqueda para algo de comer. cuentan con pulmones e inhalan oxígeno del aire para su respiración, pero también cuentan con branquias que les ayudan a respirar mientras se encuentran bajo el agua. para protegerse de depredadores escarban sus madrigueras rápidamente o para prevenir el oleaje, sobre todo en tormentas, esto lo hacen para evitar que sean arrastrados, pero si lo necesitan se defienden con sus tenazas que cuando llegan a sujetar a su agresor lo lastimaran, llegando a proceder a la amputación con el fin de dejar esta extremidad mientras el sale huyendo. conforme van creciendo estos mudan de exoesqueleto, aparte de que le permiten formar alguna extremidad que hayan perdido, debido a que este tejido exterior es muy duro y poco elástico, cosa por lo cual tienen que cambiarlo en su totalidad para alcanzar su máximo tamaño, pero al principio de la muda su exterior es blando y frágil, por lo que se quedan unos días en su madriguera en lo que se endurece su caparazón, llegándola a ser una vez al año y si el macho pierde su tenaza más grande, la otra comenzará a aumentar de tamaño. estos cangrejos se comunican a partir de movimientos, sobre todo de sus quelas, que son detectados por los ojos, mientras que recurren a chasquidos de estas para intimidar, pero recibido más por el movimiento que por el sonido. durante el invierno llegan a hibernar metiéndose en su madriguera en espera de que las condiciones climáticas sean adecuadas para ellos. son animales omnívoros, comiendo algas, animales de tamaño menor, carne, hongos, carroña y demás, llegando a ver canibalismo o atrapar a otros violinistas. van tamizando con sus tenazas las arenas, prefiriendo comer en charcos para que la basura quede en el fondo mientras lo comestible flota en el agua, siendo la principal fuente de alimento plantas de nombre espartina. las hembras se alimentan con las 2 tenazas, pero los machos solamente lo pueden hacer con la del tamaño normal, debido a que su otra quela es enorme y no les permite gran movilidad, además para poder tener la misma cantidad de nutrientes deben de consumir el doble que las féminas de su especie. su periodo de reproducción ocurre cada 2 semanas durante el verano, los machos cabran una madriguera redonda y se postran en las entradas de estas, para atraer a las hembras moviendo su gigante tenaza, son los machos con las más grandes los que presentan mayores posibilidades, esto porque se ha vinculado que el ancho de la madriguera y la temperatura de esta, se correlacionan y es directamente proporcional al tamaño de su tenaza. si la hembra le corresponde, ambos correrán para juntarse, así el macho le mostrara la ubicación de su madriguera, ella va sola a la entrada y si aprueba esta, el macho se la acercara, tocándola con su tenaza y haciéndola vibrar, para meterse a esta y aparearse, para después de esto la hembra emerja 2 semanas después para liberar sus huevos en el agua. las larvas no sobreviven en las condiciones salinas que los padres, por lo que dependen de que los huevos sean arrastrados a aguas más profundas y con mayor salinidad, por este evento no se sabe cuánto tardan en madurar, pero se hipotetiza que llegan adultos en unos cuantos meses. su promedio de vida es corto, llegando a vivir 2 años, esto se compara con el promedio de vida de todos los cangrejos violinistas, donde son uno de los principales eslabones de la cadena trófica, esto porque llegan a ser depredados por una gran cantidad de animales, desde terrestres hasta marinos, pero tampoco viven mucho tiempo en cautiverio, donde se tiene que adaptar muy bien la salinidad del agua, ya que si bien llegan a sobrevivir un tiempo en aguas dulces, no llegan a adaptarse correctamente por este tipo de condiciones. no se las coloca en un rango de peligro de extinción, esto porque llegan a tener una población muy fluctuante, pero son bastante comunes, sus mayores problemas son la contaminación, ya que son muy susceptibles a cualquier cambio físico químico en el agua, hasta el punto de que son indicadores para determinar cuando se está contaminando el agua de las playas. esta especie cumple un rol muy importante, limpiar los lugares de material orgánico en descomposición, además de que equilibran las poblaciones de plantas. como aspecto negativo, tienden a erosionar las porciones terrosas por sus hábitos de crear sus madrigueras. son buscados como mascotas por muchas personas que se interesan por cuidar un cangrejo, un cangrejo que convierte las playas en lugares fantásticos, muy curioso por su pinza que cuida sus lugares limpiándolos, esos son los cangrejos violinistas de agua salubre. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo!